Afirman que Yao Cabrera se habría caído de un tercer piso y corre riesgo de muerte El youtuber más criticado de las redes sociales se volvió noticia en las últimas horas luego de que el periodista de Radio Mitre, llamado Juan Echegoyen sostuviera que el nacido en Uruguay tuvo un grave accidente en la casa en la que reside en Córdoba y que si bien estaría con vida, su estado de salud era delicado Lo que sucedió conforme explicó Echegoyen fue que Yao tuvo una descompensación en el sector del balcón del domicilio que habían denominado como la nueva mansión wifi De manera imprevista cayó del balcón, provocándose complejas heridas Pero tengo una información que me acaba de llegar de último momento La verdad que me sorprende al aire Porque me dicen que tuvo un grave accidente Yao Cabrera, el youtuber, lo ubican en Yao Cabrera, bueno El youtuber más importante de la Argentina hoy Bueno, me dicen que Yao está en grave estado Atención con estas informaciones de último momento, repito Está en grave estado Me dice una persona de su entorno Estoy leyendo ahora, ¿no? A ver, porque me dicen cosas terribles ¿Hay preocupación por el estado de salud de Yao Cabrera por estas horas? Se cayó de un tercer piso, me dicen Está internado en una clínica cordobesa No me dan el nombre por ahora Y está peleando por su vida Te paso la información para que la cuente Bueno Lo estamos contando A las 5 de la tarde con 48 minutos en toda la República Argentina Yao Cabrera, el youtuber Tuvo un accidente, grave accidente Hace un par de horas, me dicen Y me cuentan información exclusiva Se cayó de un tercer piso Estaba en el balcón Estaba un poco cansado Por los exigentes entrenamientos que está llevando a cabo Y se desvaneció Cayó al piso Entiendo que debe ser de la casa donde vive Yao En Córdoba Y fue internado rápidamente a un hospital cordobés El cual todavía no me dan el nombre Es una información de último momento La que te estoy contando Yao Cabrera en grave estado Según surgía de los primeros datos El influencer estaba grabando un video cuando sucedió todo Aunque de momento no trascendió nada más al respecto Otra de las especulaciones que se barajó En un primer momento Estaban vinculadas a uno de los últimos videos que compartió el youtuber En donde afirmó Que en la jornada en la cual se accidentó Iban a estar pintando los 4 pisos de la propiedad De manera que primeramente se pensó Que podría haberse caído mientras pintaban Un detalle importante chicos Es que hoy vamos a pintar toda la casa de Blanco Todos los pisos Los 4 pisos Ya arrancamos acá ¿Cómo anda la banda ahí? ¿Estamos pintando todo o no? ¿Tanky? ¿Tanky? Vamos a dejar todo activo Así que nada Mañana empezamos a grabar contenido Lo cierto es que de momento Más allá de la noticia que circula en las redes No hubo una confirmación oficial Por parte de la familia O los médicos que lo estén entendiendo Tampoco todavía se difundió ninguna imagen Que pueda corroborar lo sucedido Y muchos usuarios comenzaron a deslizar Que podría tratarse de otra puesta en escena Del polémico influencer Que anteriormente fingió ser apuñalado Y hasta su propia muerte Sin embargo El periodista Dmitri Salió a aclarar su información Asegurando que era verídica Al contestar la siguiente pregunta ¿Lo de Yao Cabrera es verdad O otra mentira de este pibe? A lo que Che Goyen contestó Todo lo que cuento es verdad Está grave Fue una caída muy fuerte Además agregó Atención El youtuber Yao Cabrera se cayó Del tercer piso de su casa Se desvaneció en el balcón Está en grave estado En estos momentos Se encuentra en terapia intensiva Por su parte El abogado Alejandro Cipola Que representan lo legal A Yao Cabrera También emitió Un comentario a través De su cuenta oficial de Instagram En donde manifestó lo siguiente Por el momento No voy a brindar información Sobre el estado de salud De Yao Cabrera Solo informaré Cuando sus respectivos médicos Brinden el parte médico Por este medio O la cuenta principal De Yao Cabrera Por último Hace unos minutos atrás Kevin Macri Amigo cercano de Yao Cabrera Publicó a través De la cuenta oficial de Youtuber Que estaría En un estado delicado Tras su accidente En la story que difundió Escribió lo siguiente Como es de público conocimiento El estado de salud De Yao Cabrera es grave Y está internado En estos momentos Aguardando por una mejoría Los mantendremos informados De todo Kevin Macri Según se pudo saber El propio Kevin Sería la persona Que en estos momentos Tendría el teléfono celular De Yao Quien continuaría internado En un hospital De Villa Carlos Paz Hace varios meses atrás Se pudieron ver Una serie de videos Que daban cuenta Del tamaño de la vivienda En la cual se encontraba Hospedándose el influencer Y que permiten ver El lugar De donde se habría caído El mediático Ustedes no saben De esta casa Es que sigue Para allá abajo O sea Sale en la calle Allá Y sale en la calle Allá Tiene acá Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un piso más Para abajo Nueve Nueve pisos Y esta casa Estuvo elegante Saramay El villano El polaco Hice una fiesta Acá en la pileta O sea Todo el mundo O sea Esta casa Que ahora es nuestra casa En Carlos Paz Que estamos acá No sé si nos vamos a quedar o no La gente no sabe Pero en donde nos estamos quedando ahora En donde se viene una nueva evolución Miren lo que es What the fuck What the fuck Que hermosa man Ocho pisos Tiene Tiene un altillo allá arriba Ven allá Va a faltar low wifi Allá Pronto lo vamos a poner Y ahí tenemos una montaña Eso es una montaña Ahí queremos poner low wifi En la cima de la montaña allá arriba Espero no hay preso para hacer eso De todas formas Habrá que esperar Para saber fehacientemente Qué fue lo que ocurrió con el youtuber Y tener más certezas De su estado de salud Teniendo en cuenta también Que se venía entrenando cotidianamente Con intenciones de llegar De la mejor manera física Para poder enfrentar Al boxeador chino Maidana En la pelea que tenían programada Para el 5 de marzo en Dubai Que ante este panorama Se puso en duda De que se pueda llegar a realizar